...está produciendo el efecto espejo, porque somos conscientes todos de que tiene una obsesión con locien jurado eres tú. Y quien durante tres meses estuvo diciendo, tres meses y medio, que Olga era una inutilidad, que no valía para nada, que lo único que era de una familia de piojosos y que había que echarla del reality y luego ganó, por cierto, fuiste tú también. Por lo tanto, a lo mejor, esto es Halloween. Espero que me dejéis responderte, Kiko.